Yuri intenta depilarse el bigote con cera de una veladora. Luego de cuatro décadas dedicada a la actuación, la carrera de Erika Buenfil dio un giro inesperado ahora que la actriz comenzó a ganar gran popularidad en redes sociales gracias a los ingeniosos videos que comparten su cuenta de TikTok con más de 4 millones de seguidores, al grado de que los internautas ya la bautizaron como la reina de esta plataforma. El culpable de que Erika se haya convertido en una mamá influencer fue su hijo Nicolás, la mente maestra de sus videos, y juntos han encontrado una actividad que los dos comparten y los mantiene unidos. Pero parece que la famosa cantante Yuri le está pisando los talones en esta plataforma ya que hace unos días la cantante Yuri causó un gran alboroto entre sus seguidores al compartir uno de sus divertidos videos en TikTok. Y es que la cantante Yuri logró sacar las mejores carcajadas de sus seguidores al realizar uno de los videos más divertidos en TikTok, donde muchos usuarios incluso señalaron que la famosa cantante era mucho más cómica que Erika Buenfil, quien también ha conquistado esta plataforma. En este video de TikTok, la famosa cantante Yuri realiza una interpretación muy divertida en la que explica que intentó depilarse con cera caliente el mostacho, pero con la ayuda de una veladora, un gran desastre que realizó para satisfacer a Tizano Ferro. Recordemos que es uno de los peores escándalos de Tizano Ferro y que incluso acabó con su carrera artística en nuestro país. Es cuando el cantante mencionó que las mujeres mexicanas estaban bigotonas, un comentario que causó un gran escándalo hace varios años. Y un tema que Yuri nuevamente nos hizo recordar a través de este divertido video de TikTok que se ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores y prueba de ello es que en unas cuantas horas este video ya había superado las 145 mil reproducciones y más de 15 mil me gusta. Cabe mencionar que la cantante Yuri siempre ha sido reconocida por su divertida personalidad, además de su increíble talento en la música, algo que también la ha posesionado como una de las artistas más populares en redes sociales. Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, era de esperarse que esta publicación de la cantante causaría un gran alboroto entre sus fans, quienes han esternado su admiración por la intérprete que siempre demuestra tener un excelente humor. Sin embargo, algunos usuarios compararon a Yuri con la actriz Erika Buenfil, quien también se ha hecho famosa por sus múltiples videos en TikTok. Incluso, algunos internautas la han nombrado como la reina del TikTok, pero ahora pareciera que este título se encuentra en una gran disputa. ¿A ti quién te parece que hace mejor los TikTok, Erika Buenfil o Yuri? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima.